¡Uy, pa! ¡Uy, no, no, no! Parece justo ayer Aida diciéndome que yo tengo una comunidad Bien hermosa, bien linda, huevón ¡Cojo! Abro mi Twitter y lo primero que veo es esto Eso no me parece Una comunidad linda Esto a mí no me parece una comunidad hermosa ¿Eh? O sea, qué putas, huevón ¿Cómo que llevándome a la casa? Esa cara aquí, huevón Pero mira, o sea, ¿se están viendo este meme, huevón? Por favor Este momazo ¿Qué son los rasos y huevón de buena? Unos hijos de putas Que son unos hijos de putas A ver si antes de que Aida se vaya para Barranquilla Vuelve otra vez al streaming Venimos con un proyecto juntos Venimos con un proyecto juntos Que va a romper Todas las redes sociales Así se los digo, vengo con Aida Y venimos con un proyecto Que va a romper todas las redes sociales De lejos Perro Que hermosura Después se los comento Es algo muy chimba Es algo muy melo a lo bien Después se los comento cuando lo tengamos más estructurado Pero pues de que se va a dar Se va a dar Huevón Ayer Uf Perro Que hijo de putas Dí ayer Ayer me sentí tan chimba Ayer me sentí tan hijo de putas Mente chimba Se los juro Ayer me fui después del streaming Para una farra Una farra En un barrio En un barrio En Buenos Aires En la calle Huevón O sea literalmente Era una farra En la calle Que yo hace mucho No iba O sea las típicas Que tienen carpas Que donde pongan un sancocho Es prácticamente diciembre Huevón Sino que es que nosotros pues No estábamos acostumbrados Yo hace por ahí que cuatro años No iba algo así Huevón Por ahí brother Se los juro que me sentí tan chimba O sea me sentí tan melo Me sentí tan sabroso Huevón O sea me di cuenta que A mí me puede tirar re inmundo Y todo el mundo que le dé la gana Pero a mí La calle siempre me va a querer Huevón De buena De buena De buena Que chimba de experiencia O sea yo dije Ahorita después de todo esto Huevón Pongámonos a pensar Después de todo esto Que está pasando Y de todas las tiradas Que hubieron Ya otra vez los que tiraron Se apagaron Porque ya pues no están escuchándose Ya se fueron a la mierda Y la gente que me apoya Siguen apoyando O sea Lo que me preocupa Huevón De esto Es que vean que por ejemplo La canción de Herrera Bueno Algo que si voy a decir Aquí en stream Que yo creo que no dije Yo digo Y yo se la doy a Herrera En la tiradera Porque Herrera Era el único Que tenía derecho a tirar O sea vamos a ser sinceros El que Herrera haya hecho su tiradera Está perfectamente aceptable Él lo podía hacer Porque obviamente Huevón Si nosotros Cogemos a Herrera Y lo cogemos de parche O nos reímos De las canciones que sacan Él verá Si sacó una tiradera Tiene razones Para hacerla ¿Me entiende? Él tiene razones El problema El problema es la gente Huevón Que está tirando Que no tiene una P*** razón Que yo ni siquiera Los conozco Es más Está por ejemplo Esta tiradera Del man ese de Versa Que es un man Que me escribía a mí Y también le escribía a Carlos Pero como nosotros Nunca llegamos a prestarle atención Y pues ahorita Mucho menos Le vamos a prestar atención Pues no Pues obviamente Se juntó Hizo esa vuelta No, no, no Pues es que huevón A ver Yo me enteré de algo Huevón O sea por más que yo diga Algo de ellos Esa gente no va a progresar De buena O sea no es que yo estoy tirando Simplemente estoy hablando Del tema O sea aquí no estoy dando Una pauta de nada ¿Entienden? No, esa gente no va a progresar Porque perros Son cantantes Que deberían dedicarse a cantar No a tirarle a un influencer Entonces bueno Esa es la vuelta Me sentí tan bien huevón Y de buena Les quiero agradecer a todos De todo corazón Por la comunidad que tenemos Se los juro Imaginen que yo pues Después de que sucedió todo Yo estaba bien Nunca me alteré Nunca Pongan modo sub por favor Si Pongan modo sub Por favor De buena Si yo sé O sea hablar de ellos Es como que Que me tiren más Pero la verdad Yo ya me di cuenta Que eso es algo Que va a seguir sucediendo Y por ejemplo Ahorita que la tiradera Está número uno En tendencias en Colombia Mucha gente de pronto dice Bueno si le tiro a web Voy a hacer tendencias Maluco Tener que chupame Otras 30 mil Y huevón Tiraderas Pero A lo que yo voy huevón Y es algo que yo no entendía Pero ustedes han visto La cantidad de freestyles Que ha sacado la gente La cantidad de tiraderas Que ha sacado la gente Y no solo eso huevón Ustedes han visto Los edits Que hacen las personas Para defender la comunidad Que tenemos actualmente O sea yo creo que Hace años En Colombia No se ve Una comunidad Como esta Porque tú puedes Tener una comunidad Que te defienda Pero una comunidad Que literalmente Haga un edit Que te tire un freestyle Que te escriba O sea Eso es algo Que yo no estaba Entendiendo Yo he visto algunos A ver me pongo Los audífonos Yo he visto Algunos por ahí A ver si me salen Algunos TikTok Yo vi Algunos He visto algunos No muchos ¿Cuál he visto? Ah esto fue allá Ves a una fiesta Quechuel Y te encuentras Al west Allá donde está Ah estaba hablando Con Deco Weón aquí Estaba hablando Con Deco Yo que le dije A ese marica Que A ver si me acuerdo Que es lo que le dije A Deco ahí Es la misma ropa Que tenía ayer Porque La tengo Porque me bañé Y me puse la misma ropa Porque no estaba en mi casa Y aquí no había agua ¿Cuál era? ¿Cuál era? Yo es que yo había visto varios Pero Ah este Este es buenísimo Este es buenísimo Weón Pero eso solo lo hace una comunidad Weón De buena Se los digo Este es buenísimo Eso que no lo escuché completo Vamos a ver Esto es por respeto Y por amor al arte De este tema me ocupo Sé que no me conocen Yo soy un loco Y ya tengo bien ganado Mi cupo Que me tiren Todos los haters Que yo no me preocupo Y salgo por Westcall Como el Mighty Se paraba por Farruko Es 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 Animal Duro Me encanta que hagan esto Porque esto es arte Tienes razón Me encanta Yo vi las tiraderas que me hicieron Y bueno Son tiraderas que nada que ver Pero a mi siempre me ha gustado el freestyle Y me parece chimba el hecho de las tiraderas Weón Yo voy a decir algo aquí Públicamente Para que lo escuchen Yo tengo la capacidad Para tirar Y a dañar más de una carrera Así directamente lo digo Yo sé que yo tengo esa capacidad Weón Pero no voy a tirar ahorita Voy a tirar Y voy a sacar Mi tiradera Cuando todos los que me tiraron Estén apagados Para que ellos vean Como vuelvo Y los revivo Porque no me interesa Hacela hoy Voy a esperar Que se apaguen Para que vean Que nunca necesité de ellos Por eso no la voy a hacer ahorita Bueno Aquí es donde entra Lo importante Y duro De una tiradera Porque hay muchas tiraderas Estúpidas Perro Como las que me hicieron a mi Vamos a hacerlo Desde un punto de arte Tú no puedes hacer Una tiradera Weón Y sacar Cachete de Kiko Que es la barra más básica Que puedes hacer Weón Hijo de Broder O sea Tantas cosas chimbas Que puedes decir O sea Queda mucho mejor Como Me chupas tanto Las bolas Que se te quedaron En la boca Y mira como se te quedaron Los cachetes Sencillo Fácil Easy Muy fácil Weón Muy fácil Hacer una tiradera buena Con cosas que normalmente La gente no va a decir ¿Me entienden? Y yo tranquilamente Weón En un momentico Pero yo tengo esa capacidad Para escribir Yo sé O sea A mí me escribieron Muchas personas Me dijeron Hey bro ¿Tú quieres tirar? Te ayudamos a tirar Te ayudamos a escribir Y yo Marica ¿Para qué escribir? ¿Para qué me van a escribir? Si yo sé escribir De por si A mí me saldría bien O sea En un momentico Yo te puedo hacer algo Que nadie se espera Que yo vaya a tirar Y puedo Relacionar Mi comunidad Con la tiradera Que es algo chimba Example Me tiraron Seis personas Yo A eso le llamas Tiraderas Que soy para defenderme Bueno Si tengo los cachetes grandes Y todo el mundo Ya me dice Cachete de Kiko ¿Por qué vas a tirar Una tiradera Diciéndome cachete de Kiko? Entonces ¿Qué hace este marica? Este man está haciendo Una verdadera tiradera Se los juro Este man está haciendo Algo que me parece Que es chimba O sea Sabe Se escucha bien Me gusta Vean Por ejemplo De la barra De la mejor barra Y toda la tiradera Herrera es No creo que Twitch Colombia Sea es el number one Más fácil De De mí eres El fan Number one Algo así Y no me llegas A las i4one No me acuerdo Cómo fue Pero esa fue Una muy buena barra Luis Quiere tirarle a Juan Pero no le llega Ni a las i4one No es el stream Número uno Más bien digo Que es mi fan Number one Te retiro antes de tiempo Como el corazón del virus Muerto y edes Y ante la Esta es durísima Esta es durísima Miren Es tu muerte Que lo tengo En Cominsum Te retiro antes de tiempo Como el corazón del virus Muerto y edes Y ante la presión Tu sedes Te recuerdo Que es por MAF Que puedes comprarte Un Mercedes En Video Quemaste su foto Y claro que tú puedes Pero no tienes derecho Poco hombre A como la que más te enredes En trazos Ya te encontramos los casos Que te gusta contar las verdades Pero por pedazos Tu fama se te debe Deja humillar a otra persona Me impresiona Cuantos Carlos hay Dentro de esta feria De payasos De que más te enredes Parse Estás hija de la remil Con Herrera Si no controlas tu pluma Pero vamos frontear Venimos desde abajo Nos tienen que respetar Que duro Que duro Que duro Yo tendría Yo tendría que hacer Eso me acaba de dar Una muy buena idea Huevón Yo debería de hacer Una competencia De freestyle Con toda esta gente Que me apoya En este momento Defendiéndome He visto que tenemos Muchos talentos Chimbas Y deberíamos hacer Una competencia De freestyle Tipo Cada uno Escribase un freestyle Con las barras Más hijas de Que se preparen Entren a Discord Lo sueltan Y le damos al ganador Un premio de 5 palos Para que lo invierta En su primer tema Y chao Que hijo de p*** Me gustaría Para sacarle algo bueno A todo este mierdero Pues Aquí nos acabamos De dar cuenta Que tenemos en la comunidad Gente muy dura Muy dura No necesariamente Huevón Que se tiren No Que se tiren No Que hagan un freestyle Un freestyle Puede ser fronteado Puede ser desamor Lo que sea O deberíamos mirar Si es una sola temática Ahí vamos pensando Pero es una muy buena idea Me gusta Me gusta Me gusta Me parece chimba